Ayer te vi Ayer te vi Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Y los domingos cuando yo despierto Te voy para la cancha temprano La gente está despierta La voz ponera a arte Ayer por el huevo que ganamos Iluminando nuestros propios cielos Ojalá pareciste mi vida Estaba todo en campa Y vos me diste alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del mundo entero Vamos que así yo lo entiendo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Otra vez del universo Voy a gritar que te quiero Voy a gritar que te quiero Otra vez del mundo entero Vamos que así yo lo entero Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Ayer te vi No podía creer Lo que pasaba por dentro de mi Tus colores azul y oro me atraparon Yo no creía que iba a ser tan feliz Iluminando nuestro propio cielo Porque apareciste en mi vida Estaba todo el tiempo Vivo me diste alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del mundo entero Vamos que así yo lo entiendo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Y los domingos cuando me despierto Te voy para la cancha temprano La gente está despierta La voy a poner adelante A este por el huevo que ganamos Iluminando nuestro propio cielo Porque apareciste en mi vida Estaba todo el tiempo Y vos me diste alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del mundo entero Vamos que así yo lo entiendo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Vamos para Japón Para ganar de nuevo Otra vez del universo Voy a gritar que te quiero Voy a gritar que te quiero Otra vez del mundo entero Vamos que así yo lo entiendo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para Japón Para ganar de nuevo Boca yo estoy con vos Puedo sentir que vuelo Vamos para ganar de nuevo Vamos para ganar de nuevo Buca yo estoy con vos Vamos para ganar de nuevo Co человек Vamos para ganar de nuevo Vamos para ganar de nuevo